Chicas, así es como quedan las servilletas del ratoncito que se está asomando por la taza. Te lo voy a acercar un poquito. Aquí yo le rellené de blanco. Queda mejor así. Porque en el gráfico no te señala que es blanco. En la guía de colores no viene. Pero yo la puse y se ve mejor. Bueno, espero que les guste y lo hagan. En el grupo les dejo el gráfico también. Gracias. Gracias.